¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este vídeo es un vídeo cortito, muy cortito. Es para despedir nuestra pieza. Pieza El Cañón, de nombre El Caminante, que construimos Luis Andrés Galván y un servidor, Juan Manuel Cabezos, para la exposición itinerante de modelismo naval Castilla Unaventala al Mar. Aquí estamos en un selfie que nos hicimos. Como sabéis, porque ya lo publiqué en el canal, Luis Andrés falleció este año. Y este pequeño vídeo es un vídeo que vamos a presentar en la asociación. Porque una de estas piezas que construimos en su día, en el año 2000, 2010, construimos para esta exposición, pues la vamos a entregar para el Museo Timón de Campos de Villamuriel de Campos, provincia de Valladolid. Aquí veis una imagen del museo que ya en el canal hice un corto reportaje sobre la historia del museo en sí. Villamuriel de Campos, se llama el museo. Timón de Campos, perdón. En Villamuriel de Campos, provincia de Valladolid. Y bueno, aquí veis algunas de las piezas del cañón, cuando estuve expuesto en muchas de las exposiciones que recorrió por Medo, Santovenia, por varias exposiciones de las que... Y sí, esto voy a dejar un poquito con la introducción, que sabéis que siempre lo pongo, y ahí dentro. Y sí, esto voy a dejar un poquito con la introducción. Durante todos estos años, el cañón ha estado desmontado y guardado en un almacén, después de las últimas exposiciones. Y ahora, tras el fallecimiento de Luis Andrés, el trabajo que hicimos juntos, decidí de donarlo al museo para que quede constancia de esta pieza. Como podéis observar, el cañón está construido, es una maqueta, y está construido a escala 1-2. Y bueno, os voy a dejar un poquito más con el vídeo, que ahí ya un poquito hablo y cuento un poquito más, no quiero hablar más del tema. Así que ahí os dejo. Un saludo, amigo. Algún día os contaré un poquito sobre la historia de por qué se llama, o le bautizamos con el nombre de El Caminante. De momento, hace alusión a un cañón histórico, con el que se demarcaron los límites de Melilla, que también era un cañón de 24. Pero bueno, esa es otra historia que más adelante os contaré. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, este es un pequeño vídeo para enseñaros, para enseñaros la pieza que se lleva en el Museo Timón de Campo en Villamuriel. Es un cañón de escala 1-2 que se hizo en su día por Luis Andrés Calván y un servidor de ustedes, Juan Manuel Cabezos, para la exposición de Olmedo. Y aquí veis, aquí veis algunas piezas, las voy a enseñar, nunca están cerca, las voy a enseñar. Y faltan las piezas que están embaladas. Bueno, pues ahí están, para llevárselas esta semana, vienen a recogerles y se las llevan al museo. Aquí veis la cureña, y es que está todo muy amontonado, porque su tamaño, su escala 1-2, es un cañón de 24 libras, escala 1-2, que fabricamos para ese evento especial. Y bueno, aquí tenéis el tamaño de lo que ocupa y tal. En algunas fotografías de las exposiciones ya las habéis visto, pero es puesto. Pero ahora se nos va, se nos va y va a ocupar un lugar en el Museo Timón de Campo de Villamuriel para deleite de la gente que lo visita y para formar parte de sus colecciones de modelos, tanto en escalas como de barcos, como de todas las piezas que componen el mundo del modelismo naval del XVII y del XVIII. Y bueno, dicho esto, aunque sea una coma corta, pero ya os dejo aquí. Mira, ahí tenéis la cuchara, aquí tenéis el atacador, ahí faltarían más piezas, pero no las vamos a poner. Tenéis el bidón de la pólvora, el barriete de la pólvora, la cureña, y en esta caja de aquí se encuentran los motones, la cabullería y el resto de las piezas que componen el cañón. Y bueno, solamente era enseñaroslo para que veáis el cañón, la pieza hecha a escala, es una maqueta, claro está, no es un cañón real, está hecho a escala 1 o 2. Y sin más, pues bueno, os dejo con esta pequeña imagen, este vídeo cortito, muy cortito, y cuando se lo lleven y esté instalado en el museo, pues podréis visitarla y os haré un vídeo ya una vez en el museo, un segundo vídeo. Hasta luego amigos, vamos a ver con la prueba del San Marco y de fondo el cañón en el taller, a la espera de que vengan a por él. Hasta luego amigos. ¡Gracias!